Música Lenteros de labios quebrados, sabonias y penas sonando Antiguo respeto en la boca Besos, besos de mi braza El día, la noche, el silencio La tarde que se hace distancia Misterios que el tiempo ha descifrado Descifra, desees, desees, un respeto Siento que las que en el viento lucen Trayendo amores y silencios de las peñas Ven, encierran el sol, en su corazón Y serán, siempre hay algo de luna Que se apoya que en el viento lucen En viaje, buscando el cielo Y se apoya que en el viento lucen En el viento lucen Y se apoya que en el viento lucen Música Lenteros de labios quebrados, sabonias y penas sonando Antiguo respeto en la boca Besos, besos de mi braza Besos, besos de mi braza El día, la noche, el silencio La tarde que se hace distancia Misterios que el tiempo descifra Besos, besos de su respeto Siento que las que en el viento lucen Trayendo amores y silencios de las peñas Ven, encierran el sol, en su corazón Entre arancos quebrados, sabonias y penas sonando Y se apoya que en el viento lucen En viaje, buscando el cielo Y se apoya que en el viento lucen Como mi ser Resucitará Buscando la luz Y se apoya que en el viento lucen 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 Y se apoya que en el viento lucen